Quiero es dominar que de aquí los estadistas no llegan, que tenemos... Ahí, ¿qué pasa? Ahí, ¿qué pasa? Que la gente... Sí, ya lo está volviendo. La gente que tanto tiempo veo Mari, ¿no? Sí, la verdad que hasta nosotros que estamos volviendo esto, estamos emocionados. Vamos a salir a los niños, estamos... ¡No, no, no! Mira, se tiene, escucha, escucha, ahí está pasando... Mira, no, 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 no. ¿Qué privilegio tenemos que tener en esta posición tan privilegiada para llevarles a ustedes la experiencia a través de nuestras palabras, de lo que se siente estar aquí y vivir este momento? Porque en realidad se recoge el cariño de la gente y la energía que es impresionante. Mira, hace tantos momentos que se los han armado a los dos, se los han puesto aquí en este casino, vamos a ver más adelante de todos los momentos favoritos de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver más adelante de todos los momentos favoritos de cada uno de nosotros.